bienvenidos al canal especializado en vídeo vigilancia bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial lo considero importante porque es un problema que se está ocasionando que cuál es el inconveniente tienes tu celular tiene este equipo móvil y no puedes ver las cámaras estamos hablando de la aplicación xm e ir muchas veces los clientes nos llaman a nosotros lo dice ingeniero no puedo ver las cámaras me sale dispositivo fuera de línea en eso consiste y cómo lo puede solucionar el dispositivo está fuera de línea normalmente lo encontramos con color gris y no tenemos enlace quiere decir que la aplicación ha perdido en el enlace el puente la unión con el grabador eso es lo que sucede entonces cuáles son los problemas normalmente que yo he encontrado uno que no tengas internet segundo el cable de red que llega el grabador está variado tienes que verificar que esté parpadeando en los foquitos amarillos y verdes cambiaste el proveedor de internet estabas con el light de pasarte a claro te pasaste a movistar te pasaste a cmt y ya es otra configuración quiere decir que el grabador ya ya no tiene la configuración adecuada pueda poder conectarse cambiaste el router el router el pusiste es otro router se te dañó el router entonces ya perdió también la comunicación no tengas ip privada adecuada que quiere decir que como cambiaste el router cambiaste es el proveedor de internet la dirección ip que tiene asignado al grabador ya no está dentro del mismo segmento y finalmente se desconfiguró el grabador hay que tener en cuenta inclusive muchos técnicos no solamente de forma local sino de otros países me consultan y me dicen que no ven que no ven que no lo ven que entonces una de las preguntas clásicas que por lo general ocurre es que lo ponen en forma de cascada que quiere decir que tienes tu modem pasa el router principal y de aquí lo pasas a un router secundario y aquí es donde colocan el cable de red hasta el grabador no se puede hacer eso no funciona no funciona siempre tiene que ir el cable de red es al router principal si lo hacen con cascada se complica mucho y no lo vas a poder solucionar entraría en otro aspecto entonces si hay ves que todo está funcionando no te dan cuenta tienes que percatarte o preguntar a tu cliente o saber si están en cascadas y o no muchas veces voy algunas empresas y rápido pues a uno se da cuenta si está en cascada o no cascada lío dónde está el router principal muchas veces también me ha pasado por ejemplo en parte del gobierno en los colegios del gobierno también tiene routers secundarios instalados esto se instalas en un colegio del estado y no puedes visualizar entonces tú cuando comienzas a averiguar es un router secundario que le tienen instalado bien entonces para entrar en sí en el campo del tema para poder es llamemos reconfigurar lo no tengo señal no tengo el dispositivo está fuera de línea necesito conectarlo que es lo que debo de hacer haciendo clic en el segundo botón te vas a guía 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 es un wizard o una utilidad que te va a permitir es intentar es configurar los parámetros el siguiente botón es la siguiente ventana si tú ya no quieres aquí tienes para hacer un chess box ya no se pedirá esto es si se reinicia el grabador cada vez que se reinicia el grabador te va a salir a esta pantalla entonces ya no quieres que salga esta ventana le pones clic aquí y le pones guardar bien entonces aquí viene la parte de la configuración de la fecha son horario en ecuador gtm5 y aquí tú te das cuenta es lo que va a intentar es verificar verificar si tiene salida el internet tú estás dentro del firmware del grabador entonces él va a verificar lo que es la puerta de enlace la dirección ip intentando ver si tiene el puente la salida hacia el internet entonces por ejemplo si tú cambiaste es el router ya tiene otra dirección ip dentro de otro segmento y él no la va a poder relacionar y te va a salir un error si te sale este errores pueden ser causas por los puntos anteriores cambiantes el router cambio este es el propio internet el cable está flojo etcétera no verdad entonces yo lo que tengo que ver en la parte inferior puedo volver a intentarlo muchas veces presionando volverlo a intentar y vuelve a asetear asetear si está desconfigurado el solo y lo detecta y se le pone en color verde si no te funciona vuelve a intentar te vas por la parte de red entonces en red en lo que viene ser red es preferible que le pongas visto en h en dhcp que es el dhcp la idea es que si tú cambiaste el modem cambiaste el router cambiaste el proveedor de internet tienes otro segmento de red estás el grabador está en otro segmento de red y tú quieres es un libro unirlo al nuevo segmento de red le pones aquí para que te dé una ip privada interna el router al grabador y le pone boca para verificar que esté funcionando lo puedes inclusive reiniciar para que él coja entonces el router detecta un nuevo dispositivo como que fuera un celular ahora y le da una dirección ip dentro del mismo segmento de él ese es el objetivo si tú no le pones de hcp él no va a unirse principalmente lo puedes dar cuenta cuando se cambia el ruteador o el proveedor de internet tu objetivo es que te salga esto la puerta de enlace ok prueba de red bien prueba dns aquí le está indicando que él ya está operativo que él ya puede salir a la red entonces muchas veces tú cuando haces cascada muchas veces cuando juega de cascada él también te pone esto pero no se ve desde afuera de los dispositivos móviles eso hay que tomar en cuenta cuando tú haces con cascada le pones el siguiente y para concluir te dice como algo adicional aquí están los dos cubieres tanto para iphone y para android para que te baje la aplicación aquí está el número serial el número serial también lo puedes encontrar dentro donde dice info info versión en la parte del firmware de grabador aquí tienes el número serial les comparto mi número telefónico ni mi whatsapp si tienen alguna consulta o duda y está en mi alcance yo con gustoso les podré ayudar si no se les dice que no sepa bueno nosotros también ofrecemos instalar instalamos vendemos asesoramos lo relacionado a cámara de seguridad en la parte inferior en la caja de texto les voy a dejar la página web de nuestros sitios donde puedes encontrar donde vas a poder encontrar muchas utilidades herramientas relacionado al mundo del cctv espero que les haya gustado gracias